Cómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Cómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Give me boy, give me boy, I'm your lady I got to keep it, but you won't feel so baby Give me boy, give me boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on, boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, burn your donut Sexy mama You start this fire When you look at me, take me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Uh-la, uh-la-la Cómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Cómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Se quiere la mano, mira, 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 mira Para, 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 mira, mira Para, 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 mira, mira Para, 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 para Is it love, 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 love Is it love, 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 love You start this fire When you look at me, take me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Uh-la, uh-la-la Cómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Cómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena I want this moment to last forever and ever and over again